Casa muy bonita, estamos vendiendo esta casa muy bonita en Lijayacres, Lijayacres queda dos horas de Miami y dos horas de Tampa, en el Golfo de México, cerca de las playas, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca del aeropuerto internacional. Esta casa consta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldosa, una piscina nuevecita espectacular cerrada, en un cuarto de acre, usted puede comprarle el lote de los lados, que si usted lo necesita, puede hacer medio acre o más de medio acre. Tiene un garaje casi como para diez carros, larguísimo, ahí están viendo, tiene un garaje para dos carros adentro y por ahí diez carros afuera, tiene una entrada muy bonita, está en una zona muy tranquila y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en ciento setenta y nueve mil dólares, aceptamos cualquier préstamo, sea de FHA, sea convencional o sea CAS, llame a Sergio Jaramillo, dos treinta y nueve, seis cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete, está en una zona más bonita de Lijayacres, cerca, está a cinco minutos de una escuela, cinco minutos de una cancha de gol, está a cinco minutos de un dólar, es una casa muy nueva, es una casa de dos mil cinco, dos mil seis, los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas se puedan parar o salir, tienen todas las correderas y todo especial, los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos, la piscina está nueva, el garaje es doble, tiene dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico, que usted lo puede abrir sin necesidad de llegar al garaje, un antes de abrir el garaje, el garaje se abre automáticamente, tiene alarma, tiene sensores de fuego y humo, tiene con lavadora y secadora casi nuevecita, tiene con horno, con microondas, con nevera, está en el estilo, de la última nevera se han sacado, lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el hueco completo, esta casa trae casi cinco clóset, el clóset principal trae un clóset de hombre, un clóset de mujer, el baño principal, es una casa que está completamente cerrada, usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás, tiene un espacio muy bonito, tiene también un área gigantesca, al lado de la piscina, al lado de la piscina, tiene una área gigantesca, que va de lado a lado de la casa, esta es una casa de casi mil seiscientos pies cuadrados, que tiene casi mil ochocientos pies cuadrados de área total, llamé a Sergio Jaramillo, muy bonita la casa, estamos para servirle, estamos para ayudarle, esta casa le podemos conseguir financiamiento, si usted necesita, aquí vemos el área, el área que es un área muy bonita, aquí estamos viendo la piscina, la piscina, una zona de la piscina, un área que funciona, hay una de las dudas, que está quebra la piscina, aquí está muy bonita, la piscina, está muy bonita, la piscina, es una saga de la piscina, 39, 6, 45, 30, 40, 39, 4, 40, 41, 1,0, 4, esto va a servirle, para ayudar a esto, esta casa le pongo para hacer un préstamo, la encuentro previamente para absorber laahras futurasas. En Our Basis Tierra para En comp quan ėr Hola, 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 hola. Hola, 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 hola Esta es la pieza principal que quiere también salir a la piscina, esta casa si usted la quiere y se puede... Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nosotros tenemos también para para los seguros tenemos una persona especializada en seguros que nos da un seguro muy barato una casa de 150 que va a pagar un seguro por ahí de 90 pesos al mes tenemos también la parte de seguros tenemos también la parte del préstamo tenemos también la parte de del sorbet para medir la tierra que la tierra si es especial y si usted quiere un cierre esta casa ya tiene cierre esta casa también la podemos dar con muebles o sin muebles o sin muebles amoblados o sin amoblados se pueden negociar los muebles con la persona le pueden dejar los muebles en 4 o 5 mil dólares con los muebles y los escuelos personales de ellos ellos venden la casa porque ellos se el dueño de la casa se va para nueva york pues sin trabajo en nueva york entonces se tiene que mudar a nueva york por eso están vendiendo la casa mire la piscina de noche cambia de color es muy muy bonita tiene un color azul tiene un color rojo tiene un color verde la casa está completamente cerrada está en una zona muy comercial muy bonita muy tranquila vea que es la piscina roja también rojo azul tiene varios colores tiene un color que usted quiera a la piscina tiene unos chorros internos y tiene unos chorros externos chorros internos le puede dar una especie de masaje cualquier duda llamará a sergio jaramillo 239-645-6017 muchas gracias chau 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 chau